Omar, todavía no te vas y la gente ya quiere que regreses Sí, pero todo lo que te chingaste En la ratonera ha caído un ratón Amigo guau chinanguense, te invito a que despidamos A Omarcito Corazón, como se merece El recuento de los daños El recuento de los daños Sábado, 15 de febrero, 9 de la noche Club Rotario Además, la entrega de los Watch Power Awards A lo mejor de lo peor de la política, cultura, parándula y periodismo local 2011-2014 El recuento de los daños El recuento de los daños La despedida de Omarcito Corazón Reservaciones y venta de boletos En librería Diamante Tu amiga Catrina Espera, ansiosa y ganosa En el recuento de los daños Del terrible choque entre los dos El recuento de los daños En el recuento de los daños